¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bueno, bienvenidas al canal. Hoy día les traigo este ahumado con unos destellos nocturnos. Es un maquillaje así como para noche, para salir, para fiesta, como gustes. Ya saben que siempre utilizo mi corrector. Este es en el tono almendra, es de Lourdes. Y con una brochita grande vamos a ir aplicando en todo el párpado. También no te vayas a olvidar en la parte inferior también, ya que también vamos a estar aplicando sombras. Para este maquillaje voy a estar utilizando esta paleta de Too Faced, la Chocolate Bar. Y vamos a estar utilizando primero un color medio. Ustedes saben que yo siempre utilizo estos tonos y luego vamos con el color más oscurito. Primero vamos con el claro y luego con el oscuro. Si ustedes quieren su maquillaje como que más extendido y la parte externa del ojo, pues quieren que sea como que más ahumado, pueden sacar la cinta. Pero si tú quieres que tenga un cortecito, pues lo puedes dejar la cinta ahí. Vamos a estar aplicando con una brocha grande. Vamos a hacer esta transición. La verdad es que me gusta mucho aplicar estos colores porque hace que se vea muy bonito el contraste que luego uno forma con los colores. Así que bueno, siempre me gustan estos colores, chicas. Ok, chicas. Luego de aplicar el color claro, vamos ahora con el color más oscuro. Esto nos va a ayudar a poder formar un poco el ahumado, ya que en esta ocasión utilicé gel. Este maquillaje lo pueden ver en vivo y en directo para que ustedes vean cómo es que yo hice realmente este maquillaje. Pueden verlo en mi página de Facebook. Ahí está guardadito. Vamos a estar utilizando para darle una profundidad a mi ojo. Puedes empezar con el negro, pero yo la verdad no quise. Luego volví nuevamente con la primera sombra para poder difuminar estos dos colores. Bueno, lo principal que vamos a utilizar para este maquillaje va a ser gel. Este gel es muy económico. Ustedes ya lo vieron en el video en vivo, chicas, que se despegó un poquitito. Pero eso era porque trataba de ponerlo más intenso el color, pero por esa razón creo que se despegaba más. Pero solamente le hice una pasadita y solamente en el párpado móvil nada más lo dejé ahí. Luego de eso, lo que vamos a hacer de la misma pleta de Too Faced, vamos a agarrar una sombra negra y vamos a sellar este gel. Luego con esta misma brocha, que como ha quedado un poquito de sombra oscura, bueno, vamos a tratar de difuminar un poquito. Ok, aquí sí con mucha paciencia, chicas, porque a veces nos toma un poquito de trabajo hacerlos ahumados. Luego tomaremos la segunda sombra, que fue la sombra café, el marrón oscuro. Vamos a tratar de difuminar un poco lo que vienen a ser las orillas. Ok, sin levantarlo, solamente nada más vamos alrededor de la sombra negra. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a tomar unos brillos. Este brillito me gustó. Pueden ver ustedes que tiene brillos entre azules, aquas. Tiene unos brillitos muy bonitos, la verdad. Decidí ponerlo encima para hacer un ahumado diferente, ya que en otras ocasiones se echó ahumado pues así completamente negro y mate, ¿no? Entonces quise esta vez variarlo un poquito en hacer un ahumado así diferente. Con estos destellos se veía como que un azulado oscuro por los mismos brillitos que tenía. Estos brillitos solamente los vamos a aplicar y los vamos a dejar secar. Este producto de aquí es de la Splash, chicas. Ustedes ya saben que tienen su código de descuento si quieren obtener este producto. Ahora voy a agarrar un lápiz marrón oscuro. Puedes utilizar un lápiz negro también. Y lo vamos a aplicar en la línea del agua superior e inferior. No te olvides también maquillar la parte de abajo de las pestañitas. Vamos a utilizar los mismos colores que habíamos utilizado en el párpado. Ahora las pestañas que voy a estar utilizando se llaman Hollywood Glam. Son de Scandal Lashes. Son unas pestañas muy tupidas, muy bonitas la verdad. Y bueno, este maquillaje como es un ahumado, chicas, no importa si no tiene delineado. Ahora vamos con el iluminador. Este es de la Splash y este iluminador lo apliqué también en el lagrimal. Muy aparte de los pómulos, claro, apliqué en el lagrimal para darle un toque de luz. También en el hueso alto de la ceja, también igual. Como es un ahumado más fiestero, entonces decidí como que darle un poquito más de iluminación. Ahora vamos a pegar las pestañas postizas ya que el pegamento pues está muy bien para poder aplicar. Luego con esta pinza que muchas chicas me han preguntado es de Shop Lady Lashes. La pueden encontrar en Instagram. Ahí mismo tiene su página de online. Y bueno, chicas, el labial ya es decisión de cada uno. Como lo quieras usar, puedes usarlo con un labial más intenso, un labial más claro. No sé, chicas, ya depende de cada uno. Espero que les haya gustado y gracias a todas las chicas que me acompañaron en el video en vivo que hice en mi Facebook. Así que chicas, nos vemos hasta el próximo video y cuídense mucho. Y espero que les haya gustado. No te olvides compartir el video y regalame un dedito arriba si te gustó. Bye, bye.